Si, 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 si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que Si tú quieres que la noche pase, lento no te retrase, de nuevo con ese bobo te peleaste Y ahora conmigo quiere hacer las paces, yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, él esperando que tú regreses y tú aquí me tías Tú aquí me tías to' el día, si él se da cuenta bebé es una avería Conexión hasta por telepatía, ese culo hay que hacerle una mamacía Ay, yo sé, gramate el chan y le marca las doce Ellos se juntan pa' ver qué hacen, yo las entierro con un par de voces Pa' su mami siempre buena nota, no se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota, y diamante que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota, y diamante que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien Él te hace deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él te hace deprimida, piensa que estás dolida Él esperando que tú regreses y tú aquí me tías Él sigue esperando bebé pa' que tú vuelvas La huevo que te regaló el cuño pa' que resuelvas Estaba en la cuerda floja y tú lo alcaste con la cuerda Dile que estás envuelta, que anda manga la pena vuelta ¿Por qué? Él está dolido pero tú estás como si nada Dile que estás otro nivel que ya te lo compró, papá El debutante llamo pa' que tú le fuéramos de larga Que aquí no somos de rol, pero que nos guste ejecutar Y pa' su mami siempre buena nota, no se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamantes que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamantes que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti yo la conozco bien Él ya se deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te bajas la nota yo te cambio el día Él ya se deprimida, piensa que estás dolida Lo pues se me di cuenta, en mi bebé Piennes que ya no te tengo, pero no te quiero buscar Que vas, dime bebé qué fuese que estoy esperando que te busques Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confíate en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme Cada vez que te conviene Pero sabes lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Caca pelo negro bien rico hasta que tú hueles Dices que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves con otra rapido le intercede Mami si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? Mami si a mí tú no me quieres